Poetas de Medellín para Fernando Rendón La montaña escapa de la ciudad Casa tras casa la persiguen Esto no puede estar pasando La montaña se emancipa abriéndose camino hacia el sol Las casas se recomponen a sí mismas La montaña es ahora tan grande como el sol Las casas son manchas del sol No one can possibly live there Para nadie es posible vivir allí Pero lo hacemos Nosotros Poetas de Medellín Y ahora por favor mis obras completas Un libro se llama Box Caja Box Unbuild box Deconstruye la caja Deboxify box Descajificate Unbox Antibox Anticaja Call it no box Llámalo no caja It makes a box Forma una caja Ese es el punto Ese es el punto Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!